El equipo de Venezolana de Televisión también se encuentra desplegado en la zona fronteriza, en el estado Táchira específicamente. Allí se encuentra nuestra reportera Mariana Mata Dugarte, acompañada por el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, y tiene información en directo desde esta zona del territorio venezolano. Adelante, Mariana, te escuchamos. Así es, José, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. En efecto, nos encontramos en el puente Simón Bolívar, acá en el estado Táchira. A mi lado se encuentra el protector de la entidad Freddy Bernal, para que nos presente un balance de cómo se ha visto la situación en este estado hasta este momento. Sí, bueno, en el día de hoy hemos sido objeto, en forma reiterada, de ataques desde el lado colombiano por parte de bandas criminales, quienes en diversos momentos han atacado a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, tanto en el puente Simón Bolívar como en el puente Santander. Pero es importante señalar un detalle, que debe conocer la comunidad internacional. En este momento, por ejemplo, debajo de ambos puentes, un número importante de criminales y paramilitares están preparando boomas molotó, bajo la mirada complaciente, cómplice de la Policía Nacional Colombiana y del Ejército Nacional Colombiano. Significa esto, como lo hemos dicho, que evidentemente el gobierno de Iván Duque forma parte de una agresión permanente contra la paz en Venezuela. No obstante, hasta estos momentos podemos decir que respiramos absoluta paz y los puestos fronterizos están bajo la custodia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la madrugada de hoy, fuerzas paramilitares atacaron el puesto fronterizo de la Culata, donde 25 Guardias Nacionales aguantaron la arremetida de más de 60 paramilitares desde Colombia. Pretendían montar allí otro falso positivo, que no les funcionó. Así que el día de ayer montaron dos falsos positivos, uno con la tanqueta, otro con los camiones de supuesta ayuda humanitaria, y el tercero fue esta madrugada. Pero gracias a la valentía de la Guardia Nacional y al apoyo de una unidad del Ejército, no hubo mayores consecuencias y los paramilitares cesaron y huyeron hacia adentro de Colombia. Igualmente, en el día de ayer, fue quemado el Centro de Abastecimiento de Alimentos de los CLAS y de la Gran Misión Abastecimiento Soberano en Junín, como una especie de reprimenda en medio de la frustración por la rotunda, rotundo fracaso que tuvieron el día de ayer. Un rotundo, un fracaso militar, un fracaso político, un fracaso comunicacional y un fracaso enamoral, porque evidentemente hoy, 24 de enero, el presidente Nicolás Maduro sigue en Miraflores, sigue mandando, el país está en paz y Guaidó y su camarilla están en el basurero de la historia. También quisiera saber la situación en cuanto a los funcionarios del consulado colombiano que se encontraban acá en nuestro país, una vez que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara el día de ayer que cesara las relaciones con Colombia. Sí, bueno, aquí ocurrió una cosa extraña, esa que solamente ocurre con Colombia. Los funcionarios consulares no podían pasar porque del lado ya a pocos metros estaba eso incendiado con una gran cantidad de criminales lanzando bombos molotovos, efectuando disparos y tratando de agredir a los funcionarios, a la Guardia Nacional de Venezuela y a la Policía Nacional de Venezuela. En forma extraña, uno de los funcionarios consulares hace una llamada y desde ahí se paró la guarimba y los funcionarios colombianos pudieron pasar tranquilamente en medio de los criminales. ¿Qué significa eso? La relación directa del gobierno de Colombia con las bandas criminales que alimentan, protegen del lado ya. Así que seguimos denunciando ante la comunidad internacional que somos los agredidos, somos las víctimas de un plan orquestado por Estados Unidos, donde lamentablemente el gobierno de Colombia y sus paramilitares son la vanguardia. Pero bueno, más allá de eso, como pueden ver, absoluta tranquilidad. Nuestra defensa civil allí presta para apoyar cualquier cosa. Nuestro funcionario, tranquilamente allí, esperando el resguardo de la frontera y del lado de izquierda está nuestro pueblo, descansando, conversando, oyendo música, pero eso sí, alerta y presto para movilizarnos, como efectivamente lo hicimos valientemente el día de ayer. Muchísimas gracias. En declaraciones de Freddy Bernal, protector del Estado Táchira, quien presentaba un balance de la situación hasta el momento acá en esta entidad, José Manuel, hacía una serie de denuncias en cuanto a las situaciones que se desarrollaron por parte de grupos de oposición. Más temprano, acá en el Estado Táchira, estuvo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien acompañó al pueblo en una concentración acá en el puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Durante este encuentro, felicitó la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El día de ayer, recordemos que en la zona limítrofe de este puente, pues se realizó un enfrentamiento con grupos de oposición que se encontraba del lado colombiano y querían pasar la barrera de los guardias nacionales. A continuación, vamos a reponer para ustedes, aparte de las declaraciones que ofreció más temprano, Diosdado Cabello. A los guardias nacionales, a la Policía Nacional, mira, nuestro reconocimiento y nuestro orgullo de tener compañeros y compañeras que están al frente de superar este problema en paz. Han recibido cualquier cantidad de ataques, de insultos, de todo tipo, y ahí están nuestra Policía Nacional Bolivariana, nuestros guardias nacionales, al mando del comandante de la SODI, general Noroño, el comandante de la red y Bernal Martínez, y en nuestro hermano Freddy Bernal, que está de protector. Y aquí lo que ha salido es más fortalecida la revolución, lo que ha salido es más fortalecida nuestro pueblo, la paz sale fortalecida. Bien, José Manuel, durante este encuentro que tuvo Diosdado Cabello con el pueblo revolucionario y la Fuerza Armada que se encuentra acá en el puente, Simón Bolívar también hizo un nuevo llamado a la paz nacional. Destacaba que la paz triunfó el día de ayer acá en el estado de Táchira. Escuchemos. Esperamos paz, esperamos paz. Nosotros estamos, mira, para conquistar la paz, conquistar la paz cuesta, cuesta mucho. Para conquistar la paz hace falta ejército, ejército para conquistar la paz. Ahí hay un gran ejército de pueblo y de Fuerza Armada, que es el ejército de la paz. ¿Tú crees que todas las provocaciones que hicieron? Yo decía que estas personas que están montadas ahorita en el contenedor, en el contenedor ahí, si eso estuviese ocurriendo al revés, si eso estuviese ocurriendo al revés, que fuese desde Venezuela la provocación a Colombia, un francotirador colombiano lo bajará. Por órdenes del presidente, porque son asesinos. ¿Nosotros no? ¿Nosotros no? Si eso estuviese ocurriendo al revés, el presidente Duque ya hubiese dado la orden. Bien, José, durante esta actividad fueron distintos los llamados que hizo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela a la paz. Se llamó a la Unión Cívico-Militar en Defensa de la Patria. También durante este encuentro con la quema de una supuesta gándola que contenía alimentos de la presunta ayuda humanitaria. Destacaba que esta gándola fue incendiada del lado colombiano. Vamos a ver a continuación qué dijo Diosdado Cabello respecto a esto. Fuimos a Ureña, lo mismo, fuimos a Tiendita, lo mismo, tranquilidad, pasamos de una vuelta en helicóptero, absoluta normalidad en todas partes. ¿Tiene información de Bocaerita? Bocaerita, tranquilo. Ya situación totalmente controlada, totalmente controlada. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se movieron igual, porque nosotros tenemos que prepararnos para todo. Una serie de tropas han movido la fuerza paracaidista, están más cercanos en este momento, por si acaso alguien intenta hacer algo contra nuestro país. Nosotros no atacamos a nadie, no ofendemos a nadie, pero exigimos respeto. Bien, José Manuel, las declaraciones de Diosdado Cabello, quien el día de hoy estuvo acá en el estado Táchira, constatando la situación en este estado. Destacaba que ha triunfado la paz en nuestro país. Este recorrido que realizó Diosdado Cabello en el puente Simón Bolívar, lo hizo en compañía de distintos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos distintos generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, constatando cuál es la situación que se vive acá en el puente Simón Bolívar. Luego de que se dio este recorrido por el puente Simón Bolívar, grupos de oposición que se encontraban en la zona límite entre Colombia y Venezuela, pues empezaron a sobrepasar un container que fue colocado en esta zona para evitar esta situación del día de ayer. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues dispersó a las personas que se encontraban acá y ganaron el terreno que habían adelantado estas personas de oposición, se pusieron al frente nuevamente de este container y se controló la situación. Hasta esta hora, acá en el puente Simón Bolívar, la situación es de total tranquilidad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada, al igual que el pueblo venezolano, en defensa de la patria. Nosotros continuaremos acá en el estado Táchira, llevándoles a ustedes todos los detalles que ocurran, no solo acá en el puente Simón Bolívar, sino en distintos puntos de la frontera con Colombia. Es la información que nosotros tenemos a esta hora desde el estado Táchira y regresamos contigo, José. Adelante.